¿Cómo están Cracks? Soy Jessy y te presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este viernes. De acuerdo a información de líderes del rebaño, en Pachuca ya tienen conocimiento de que Víctor Guzmán está libre de dopaje y habría una renegociación para que el Pocho Guzmán vuelva a ser de Chivas. Carlos Vela se unió a las voces que piden no eliminar el ascenso. Mi apoyo para todas las personas que están sufriendo con esta muy mala decisión, pero sobre todo a mi hermano Alex Vela. Publicó en Twitter. Sería injusto que desaparezca la competencia, no apoyaría nunca que se elimine la categoría, declaró Nico Sánchez, jugador de rayados. Nuestra postura es que se mantenga el ascenso y descenso, aseguró Jesús Martínez Jr., presidente del León. La Liga de Balompié Mexicano ofrecería refugio a jugadores que se queden sin trabajo por la transformación del ascenso MX. Tendrían un tope salarial de hasta 150 mil pesos, publicó David Medrano. El diario AX asegura que el Atlante volverá a primera división para la siguiente temporada y jugará en el Estadio Azteca. Todos sabemos que es Atlas, Querétaro, Puebla, Morelia. Me extraña que Xolos vote a favor de eso, teniendo en cuenta que ellos jugaron en el ascenso, aseguró Aldo Polo, jugador de Venados de Mérida. Chivas y Necaxa están interesados en mi hijo, aseguró Sebastián el Loco Abreu. Su hijo Diego ya ha jugado para México en selecciones inferiores. Si no supieras entrar, no pagarían lo que pagan por mí o ganaría lo que gano. Así se defendió Jürgen Damm de las críticas y dijo que como futbolista debe estar preparado para lo que dice la afición de él. No tengo preferencia, me siento capacitado para jugar en cualquier país y el equipo que me dé la oportunidad, que me reciba como un referente o al menos que me dé minutos, declaró José Juan Macías sobre lo que busca al jugar en Europa. Es difícil, pero analizando la jugada sí era penalti. También Gignac tuvo un empujón que si existiera el VAR hubiera sido diferente la situación. Merecimos ser campeón de ese torneo, dijo Alan Pulido sobre la polémica jugada en la final de Chivas contra Tigres. Es todo en titulares. Para más noticias espera el segundo video del día con lo mejor del fútbol. No olvides suscribirte a Cracks MX. Yo soy Jessy y nos vemos en el próximo video.